Hola, hoy 2, 8 de febrero recibo mi residencia, estoy súper agradecida con el trabajo de Jesús Reyes, el trabajo fue súper rápido, se tardó entre 6 y 7 meses y con una gran sorpresa pensé que me iban a dar mi residencia temporal y me dieron la permanente por 10 años, súper feliz, muchas gracias. Chau.